La Federación Sindical de Mineros de Bolivia expresó su preocupación por la resolución ministerial 093, emitida por el ministro de Minería, Carlos Hualpa. Según el sector minero sindicalizado, esta medida beneficiaría al sector cooperativizado, autorizando sus operaciones de forma normal, además de poder llevar su producción a cualquier comercializadora o fundidora privada. Creo que no se está tomando en cuenta y la verdad preocupa mucho al sector minero asalariado porque pareciera que hubiese la intención de ahogar al sector minero asalariado en sus distintas operaciones porque le hemos pedido, hemos exigido de que él pueda tramitar mediante la cartera de Estado unas autorizaciones para que pueda ir y trasladarse el personal de emergencia de cada una de las operaciones mineras al tema de bombeo, al tema de ventilación, parte mecánica, eléctrica, de lo que se tiene en el interior. Mira, no se puede abandonar una operación minera y dejarla simplemente así. Orlando Rojas, dirigente del sector minero, también indicó que la medida ministerial causará un problema económico para el Departamento de Potosí y al Tesoro General de la Nación, generando operaciones mineras que no se podrán recuperar y esto dejaría trabajadores mineros en la calle generando un conflicto social.